El abuso sexual infantil es un delito y una de las formas más aberrantes de maltrato infantil. Sucede en un alto porcentaje en el ámbito intrafamiliar, donde involucra las relaciones de confianza de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre en todas las clases sociales y se estima que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes son víctimas. Del abuso no se habla y este es uno de los mayores obstáculos para detectarlo, prevenirlo y abordarlo. Es fundamental porque por ahí ocurre, más allá de que acá en el campo decimos estamos bien. No, 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 no estamos bien porque la alcancía de todo lo malo también llega en el campo. Y acá en la localidad ojalá que esto lo tomen como ejemplo, alguna familia, algún papá, alguna mamá, que tenemos que defender nuestro derecho. Me interesó muchísimo. Cuando nos fueron a invitar hoy a la mañana yo dije sí, listo, voy. Porque es un tema que se está viendo mucho en otros lugares, ¿viste? Entonces está bueno tener información y ver cómo poder ayudar. Así que nosotros estamos a la comunidad abierta totalmente para trabajar. Así que bueno, muy lindo y muchas gracias que hayan venido. Así que estamos agradecidos nosotros desde la radio que lo tengan en cuenta porque nos han mandado varias cosas como para que también podamos difundir ahí en la radio. Así que estamos muy, pero muy agradecidos de eso. Es un medio muy importante, la radio, la televisión, un medio de comunicación donde estamos, ¿no? Sí, podemos ayudar muchísimo a difundir para que los chicos también puedan concientizarse, los grandes, para escuchar a los chicos de otra forma, ¿no? ¡Muy bien! La verdad que ver la cara de los nenes al decir un no bien fundamentado un no desde el aprendizaje, desde el no me toquen, desde mi cuerpo es mío una enseñanza que muchas veces hace falta y muchísimo tanto en el interior como en las capitales fue maravilloso ver las caras de cada uno diciendo no, gritándolo bien fuerte para que lo escuchen aquellas personas que a veces no entienden la palabra no en las que truco lesran hasta el año de la pastilla me pones, 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 y me pones Si alguien te hace sentir mal Te vamos a ayudar Decilo, contalo Tu cuerpo es tuyo Y de nadie más Decilo, contalo Te vamos a ayudar Decilo, contalo Te vamos a ayudar